por permitirnos cumplir con una misión que tenemos como gobierno local por dos motivos, por dos convicciones, diría, que nos mueven a organizar este tipo de actividades que ya tienen, como decía Alberto, una continuidad. La primera de estas convicciones es que los gobiernos locales tenemos un aporte muy significativo para hacer la preocupación que genera más angustia y más ansiedad en nuestros vecinos, que es la problemática de la inseguridad, que es el primer compromiso que tiene que cumplir un Estado para poder garantizar todos los derechos, el poder estar tranquilo, el poder circular por nuestras calles, disfrutar del espacio público y proteger los bienes más elementales, como la vida, los bienes. Y si bien los municipios no tenemos, como ustedes bien saben, ni el uso de la fuerza, ni dependen de nosotros las autoridades judiciales, sí podemos involucrarnos con otras herramientas para asumir eso que decía es la principal preocupación de nuestros vecinos. Estamos convencidos que los gobiernos locales tienen que tener como agenda la agenda de la preocupación de quienes quieran representar y, por lo tanto, si la principal preocupación es la inseguridad, como ocurre en las grandes ciudades, pero cada vez más en ciudades intermedias, incluso pequeñas, tenemos que hacernos cargo también. Y contamos para ello con información que es la que nos brindan los vecinos, con tecnologías y con una serie de aportes que podemos hacer en la ciudad de Santa Fe, hay buenos ejemplos, tenemos el primer centro de monitoreo de la provincia con más de 200 cámaras, con una serie de dispositivos, botones de alerta en el caso de violencia de género, que incluso nos ha permitido colaborar con otras localidades más pequeñas que no tienen recursos del área metropolitana. También ayudamos con las alarmas en los institutos educativos, en los centros de salud. Tenemos una guardia municipal también que se ha especializado en el cuidado del espacio público y en la presencia del Estado, que a veces es simplemente la presencia física diciendo cuáles son las normas y cuáles son las prohibiciones, digamos, también el Estado tiene que marcar límite y decir que no, en eso consiste la convivencia. Y tenemos seguramente mucho más para hacer como gobiernos locales en esa articulación con provincia y nación, por eso esta es la primera de las convicciones. Pero la segunda es que en nuestra provincia tenemos que mejorar mucho en los temas de inseguridad y en comparación con otros distritos del país, lo decía Alberto también, Santa Fe sigue muy arriba en los índices de violencia y de otros delitos respecto de la media nacional y de otras jurisdicciones. Nosotros tenemos un diagnóstico que tiene que ver con el enraizamiento en el territorio de economías del delito, como las que nombró a Javier, trata de personas, narcotráfico, armas, que están en general además relacionados y que son los que traen más violencia e incluso angustia en los sectores y dolor y tragedia en los sectores más humildes de la sociedad, porque esos territorios son, cuando uno mira los mapas de estos delitos, los territorios en los que hay también mayor vulnerabilidad y falta de oportunidades. Entonces, nos parece que tenemos que hacer un aporte, el aporte en este caso consiste en formar personas que puedan colaborar mirando hacia el futuro, en cómo hacemos para que Santa Fe deje atrás ese triste podio de encabezar esa situación de inseguridad, que comparándola con otras provincias con estructuras productivas parecidas, con situaciones económicas y sociales similares, estamos muy por encima, nos parece que esa realidad es inaceptable, pero bueno, para transformarla hay que tener además de decisión política, como la que ha mostrado el Gobierno Nacional, con la decisión del propio Presidente y la Ministra de enfrentar y dar un combate al narcotráfico y a otras economías del delito, requiere también de gente preparada, que tenga también decisión y vocación, pero sobre todo formación para poder llevar adelante en el futuro estas tareas que nos permitan, como decía Alberto, volver a darle tranquilidad a nuestra gente, tenemos además una provincia extraordinaria desde el punto de vista de su potencial económico, una provincia diversificada, pero que tiene que resolver este tema no resuelto de la inseguridad, el orden, el imperio de la ley, pónganle las palabras que quieran, todos sabemos de qué estamos hablando. Así que muchas gracias Alberto y el resto del equipo de Nación y Javier y a la Universidad del Litoral por permitirnos cumplir con esta misión que nos compromete. Muchas gracias. Gracias.